Hey, Chiva hermano, Camilo Romero, exjugador de Chivas, deja un mensaje importante y de mucha alerta para los jugadores del rebaño sagrado, mira todo lo que dijo. Pero primero mi querido, Chiva hermano, si eres nuevo aquí en el canal, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu like para que no te pierdas las últimas noticias de Chiva, que publicamos diariamente aquí en el canal. Ahora vamos a las noticias. El experimentado exjugador Camilo Romero envió un mensaje claro al equipo de Chivas de cara al derbi Tapatío ante Atlas, advirtió que, si perdemos, nos derrumbamos. Romero cree que la derrota de Chivas ante América en el Clásico Nacional dejó al equipo con un sabor amargo y generó desconfianza en el grupo. Romero cree que la derrota ante Atlas podría hacer colapsar por completo al equipo de Guadalajara. Por ello, pide al equipo afrontar el partido con personalidad y ganar a toda costa para revertir lo ocurrido en las dos últimas semanas. Chivas es el club más popular de México y tiene muchos seguidores en todo el país. Los fanáticos esperan que el equipo luche siempre por el título y no aceptan la derrota fácilmente. Por eso, el mensaje de Romero es importante para mantener la confianza de la afición en el equipo, sobre todo ante un clásico tan importante como el Tapatío. Para Romero, el fútbol ha cambiado con los años y ahora está aún más centrado en las redes sociales. Cree que a los jugadores actuales les preocupa más aparecer en las redes sociales que en el propio fútbol. Sin embargo, también destaca que la presión sigue ahí, pero es diferente. Antes, la presión era por los resultados, ahora es por el compromiso en las redes sociales. Pese a su confianza en el equipo, Romero ve muy difícil que Guadalajara clasifique entre los cuatro primeros de la liguilla. Cree que el equipo debe conformarse con la zona de playoff, entre el octavo y el decimosegundo de la general. Según él, hay equipos más fuertes que Chivas, como León, Toluca, América, Tigres y Monterrey, que han hecho buenos proyectos a lo largo de los años. Hey, Chiva hermano, ¿estás de acuerdo con lo que dijo Camilo Romero, sí o no, deja tu mensaje en los comentarios, porque tu opinión es muy importante y no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir recibiendo más noticias de Chivas.